Mi tercer día en San Miguel de Allende. Continué mi viaje con el recorrido en cuatrimoto guiado con la diferencia de recorrer el viejo San Miguel. El recorrido duró dos horas con un costo de 1.850 pesos. Suena caro, pero vale la pena la experiencia. Si nunca has conducido, aquí te enseñan y te dan indicaciones. Sí que fue un gran reto conducir en terracería, pasto y traspasar charcos. En ciertos puntos te detienes para que el guía te explique. Por cierto, lleva puesto protector solar. Siéntete en confianza para pedirle al guía que te tome unas fotitos para del Insta. Disfruta de cada acción y de cada momento de este recorrido. Esta fue la primera iglesia construida para evangelizar a la comunidad indígena. Intacta y operativa al día de hoy. Con esta experiencia, ya me estoy animando a tener lecciones de manejo y chance. Conduzco mi propio carro. Si te interesan sus servicios, búscalos en Insta como Discave y Guanajuato. Te dan respuesta al momento. Mi estancia y aventura en San Miguel de Allende no termina aquí. Te cuento que sigue en la parte 3. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.